que ayer se dio tan a la esperada reunión entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el de Estados Unidos Joe Biden. Durante casi dos horas de reunión hablaron de migración, inflación alimentaria, comercio, energía, drogas y hasta clases de historia. ¿A qué acuerdos llegaron? México planteó garantizar el abasto de gasolina en la frontera, más de mil kilómetros de gasoductos, eliminar los aranceles para reducir los precios, plan de inversión para evitar importaciones y ordenar el flujo migratorio. Además, nuestro país va a invertir mil quinientos millones de dólares en la frontera, habrá un grupo de trabajo contra el fentanilo, le compraremos 20 mil toneladas de leche en polvo y un millón de toneladas de fertilizante. Y bueno, por su parte, Biden hizo mención especial a los reporteros de La Fuente. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque antes quiero escucharlos a ustedes, pero quiero escucharlos con humildad y con respeto, cosa que nunca he hecho. Entonces, permítanme. Mira, ¿qué trae este carnal? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Díganme, ¿cómo les pareció la visita del presidente? No, a ver, creo que ese tipo de reuniones, pues obviamente tenemos que ver sus resultados más adelante, ¿no? Hay cierta polémica, el asunto de ofrecer la gasolina, que es más barata, y es más barata, ¿por qué? En gran parte, pues porque... Porque se la vamos a comprar a Derpark. Bueno, la vamos a hacer en Derpark. Sí, no, 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 pero el que puedan pasar aquí a cargar sus tanques sin mayor problema, es una gasolina que está subsidiada de alguna manera. Sí, la vamos a pagar a los mexicanos. La vamos a pagar nosotros. Entonces, ¿por qué le vamos a estar subsidiando la gasolina a los estadounidenses? Eso tiene cierta polémica. Y bueno, lo de las visas de trabajo, a mí me llama la atención, ¿no? ¿Cómo es este México que de repente regresamos o queremos retomar el famoso programa Bracero, ¿no? Sí, sí, sí. Que habrá visto su esplendor por ahí de los 50 finales, de los 40, 50. Doc, las clases de historia, ¿qué te parecieron? Enseñar la historia de Estados Unidos al presidente. ¿Qué te puedo yo decir? Yo te veo lo que veo, te veo ahí muy cómodo. Estoy cómodísimo. Además, sobre todo presentable para el respetable, ¿no? Qué barba, Marbe. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más? Es más, vamos a ponernos serios mejor ya, porque la presencia ante todo, de verdad, híjole. Es algo importante. Cuidemos la investidura presidencial. No, lo que yo dije sí fue en serio. No, yo también. Hay que cuidar de verdad la investidura presidencial. Sí. Pero miren, vámonos con un buen sabor de boca en esta noticia. Nada más, ya que hiciste esto. Estás, creo que estamos convencidos de que lo hizo a propósito. Quiero pensar que sí. No, claro, porque entonces llega y se sienta en la oficina oval de esa manera. Y se le pone, muchos van a pensar, me parece de manera absurda, pero del tú a tú. Y nadie, nadie te impone. Tú creerías que yo... O sea, tú puedes llegar y sentarse con esa postura. Yo sería reaccionario. Si me invitas a tu casa a comer y llego y subo los pies en la mesa. En política no hay coincidencias. Pero sí hay desprolí. No, claro, pero se ha medido esto. Se están confundiendo los términos. Creo que una cosa, y eso, a ver, las personas más humildes y las personas que a lo mejor les falta mucho conocimiento son los primeros que dicen zapatos viejos, pero bien boleados. A lo mejor no tengo todo, pero llego presentable a donde se me va. Y además, si nos vamos a los antepasados, Quetzalcóatl llegaba con sus mejores ropas y también Esmoctezuma y Cuauhtémoc y todos ellos. No es... O sea, ¿de cuándo acá? Perdón por la expresión, pero la jodeidez tiene que ver con verdad, con honestidad, con buena gente. Creo que los mexicanos merecemos dar la mejor impresión a todo el mundo. Yo no estoy poniendo en tela de juicio eso. Yo lo que creo... Es que todo está armado. Claro, o sea, estaba perfectamente medido. Para la intención, insisto, porque me va a imponer el presentador de los asesores. ¿No se llama demagogia? Exactamente. Vamos ahora a lo que estamos tratando de cerrar, porque desde aquí quiero mandar una felicitación a nuestra compañera Isabel González, porque después de todo este relajo, el mismo Joe Biden de repente dice, oigan, ya llevamos platicando en cámara lenta mucho tiempo y aquí veo a los reporteros de La Fuente que están al pie del cañón y a una reportera que no se ha movido y que está grabando todo. Felicidades. Y de repente escuchamos a Isabel González, de Grupo Imagen. Entonces, muchas felicidades a nuestros compañeros. ¡Se volvió Biden y el presidente López Obrador también! El presidente dijo que además son también todos los de La Fuente. Ahora regresamos al México de todos los días. Ayer en el sur de la Ciudad de México, vaya relajo que se armó. Después de una revisión a un domicilio por algunas denuncias ciudadanas de gente armada, se armó una tremenda balacera en la zona de Topilejo, en la alcaldía de Talpan, en el kilómetro 28. ¡Burísimo, eh! ¡Ven a más! Ocho, Doc, ¿sabes qué hicieron? Bueno, esto fue a la altura de Cuernavaca. Agentes de inteligencia y hombres fuertemente armados estuvieron encontrándose durante 20 minutos. El saldo, Doc. 14 personas detenidas, 4 personas secuestradas, que ya fueron liberadas, 4 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana heridas, uno de ellos de gravedad. Se incautaron 4 armas largas, una de ellas Barret 50, que estas ya son para no andarse con juegos, una ametralladora, 3 armas cortas, 12 granadas, chalecos balísticos, 74 cargadores y droga. El Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jafush, informó que algunos detenidos se dedicaban al narcomenudeo y muchos de ellos manifestaron ser de Sinaloa. Y bueno, pues en la corredera, los malandros incluso se fueron a meter a algunas casas y aquí tenemos el testimonio de una señora que de repente entra a su recámara y ya había uno de sus compadres. Yo estaba en el baño y tengo una hija que no ve, estaba ya aquí en su cuarto sentada y ya cuando entré me gritó ella, mamá, pero dije, bueno, qué carajo, qué quieres. Pero en ese momento que entré lo vi sentado en la cama, así como si nada. Le digo, ¿qué haces aquí tú? Le digo, ¿quién eres? Y me dijo, ¿ustedes que me vienen siguiendo? Y le digo, pues, ¿qué hiciste? Yo también le pregunté, ¿qué hiciste? Porque soy traficante y me vienen siguiendo y me van a matar. Y le dije, yo no le lo puedo, vete, le digo, no me vete a hacer problemas. No, jefa, dice, no la voy a meter, regálame agua. Le agarré y dije, pues, para que no se me ponga agresivo, le di el vaso de agua. Le digo, tenla y ahora sí ya vete. Bueno, primero denle de tragar al perro para que nos dé a escuchar bien a la señora. ¿Y cómo ve esta situación? A ver, creo que fue un operativo que podemos calificar de exitoso. Qué bueno. Felicidades Omar García, la verdad. Sí, liberaron a quienes estaban secuestrados. Desafortunadamente, un oficial, yo me quedé con la información de que se encontraba muy grave. Muy, muy grave. Después de que le dio un tiro en la cabeza, fue un operativo muy grande, ¿no? Y tuvo que ver mucho la denuncia ciudadana. Así es, exactamente. Hay que decirlo. Hay que denunciar. De hecho, también hay un abrazo a nuestro amigo Efraín Arguelles, que se la rifó. Ahí estaba bien. En el piso. Un abrazo a las patrullas. Oye, Doc, ¿cuántas veces les hemos dicho aquí en casa y al público de Sale el Sol que tengamos mucho cuidado con nuestros niños, con lo que hacen en Internet y con quién interactúan? Y es que vean nada más el susto que se llevaron. Una pequeñita de 12 años estuvo desaparecida luego de que una persona la contactara a través, poncho, de estos juegos en línea. Sucedió en Ecatepec. La niña de 12 años llamada Angelina Giovanna López, pues con toda la inocencia que puedes tener a esa edad, la engatusa este tipo da con el domicilio y miren, esto que estamos viendo fue captado por cámaras de seguridad. Cuando captan a la niña que sale de su casa, ahí un hombre la sube en automóvil. No sé cómo le pasó, qué fue lo que le dijeron. El chiste es que la pobre niña estuvo tres días desaparecida. Por fortuna, la fiscalía ya dio a conocer su paradero. La encontraron en Río de los Remedios, bastante lejos de esa zona, ahí en esa, y fue trasladada al centro de justicia para su valoración. Y está bien. Esperamos, esperamos, esperamos que solo haya pasado el susto. Qué pesadilla. ¿Qué hay que hacer también ahí, no? No, pues cuidar lo que ven nuestros hijos. Se me hace una cosa delicadisísima y terrible. Sí, sí, estos embates de la tecnología, ¿no? Porque qué maravilla, sobre todo lo vimos en la pandemia, de repente que un niño pudiera jugar con algún amiguito que se encuentra lejos. Pero se prestan estas cosas, qué miedo. Pero se prestan estas cosas y las precauciones nunca deben de sobrar. Y dicen que son cuestión de minutos en lo que uno de estos tipejos le logra sacar a los niños dirección, quiénes son sus papás si están en casa. Entonces tengan mucho cuidado. La inocencia de un niño. Así es.